Atención porque el partido comienza poniendo el Barcelona la pelota en juego Jugándose en medio campo, ahí va, boicochea, balón para Víctor Maradona, ante Maradona al Víctor Víctor, que Andrés con él, el balón que llega a Carrasco, atención Carrasco sobre Maradona Lizeranzu con él, sigue Maradona, ha dejado seguir el juego Marcos, sigue Marcos Marcos hacia Maradona, se ha dejado caer, atención Julio Alberto, ese primer centro chute No ha salido la pelota, intenta llegar Maradona, Núñez con él y saque de banda para el Barcelona Muy conservadores los dos equipos, fijando los marcajes Un partido muy interesante, cuando Maradona ha entregado ese balón a Schuster Va a Chisabina y del que saca buenos provechos Cuando se ha producido esa falta de Lizeranzu sobre Maradona Lo hace Schuster sobre Maradona, Lizeranzu con él Se ha llevado la pelota a Lizeranzu Intentaba enviar a Urtubi, cortó Víctor, atención Maradona dentro del área Maradona y envió a Horner, Núñez De nuevo Schuster, rojo Balón para Maradona, han llevado bien la pelota en pared Rojo, Urquiaga y Horner Migueli sigue adelantado, Maradona y de Andrés Ha venido Núñez, le lleva la pelota a Goicochea Carrasco y Urquiaga, atención Maradona, Maradona y paró Luzizarreta Peligro en esta ocasión a cargo de Maradona Migueli ha tocado para Sánchez Vale, Sanco Pero no vale, no vale Darvisto, ahí vemos de nuevo la jugada de Maradona Maradona intentando hacer el sacar De seguida Lizeranzu El cambiar a Julio Alberto Con él Dani Gol de Ticca en el minuto 13 y medio Maradona Alta Contra la Ticca Y tarjeta amarilla Vamos a ver para Urtubi Carrasco para Maradona Sigue Maradona Ha cortado En falta Falta de Urtubi No que cortase en falta Schuster Maradona y Lizeranzu Y falta Migueli Maradona y Lizeranzu Falta de Lizeranu Y atención Maradona 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 Le quitó el balón Maradona Prefería aguantar en vez de continuar el contraataque Ahí está Maradona Maradona para Schuster Lizeranzu con él Tiene la iniciativa en el juego ahora, ofensivo Sin olvidar los contraataques de la Ticca Y no olvidar los contraataques de la Ticca Luego Maradona Estando Ganar metros Estar faltas Aprovechando su superioridad Técnica El Argote Maradona 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 Subió a Urzubi Maradona Maradona Cambió bien Sobre Rojo Atención Rojo Maradona Víctor Maradona De nuevo Lizeranzu El balón para Argote Ya ha habido falta No falta Franco Martínez Sobre Maradona Rojo Maradona Ha regateado ahora muy hábilmente Apachi Salinas Pero sin embargo En el siguiente regate Le quitó el balón Migueli Enviando a Sobre Maradona Ahí están Goico y Urquiaga Que es el que ha quitado el balón Nombre que hace cambiar De alguna manera La estrategia De juego del Atleti De Bilbao Falta Empujón ahora De Goico Sobre Maradona Maradona Balón para Urquiaga Maradona Ahí dice Eranzu Dani Maradona Subió Y Goico Ha quedado Maradona En el suelo Maradona O sobre su posición ahora Se sale al paso De Andres Luzer Maradona Este balón ahora Falta Maradona Carrasco Atención Maradona Andres Maradona 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 2, Maradona y esta volada de Maradona, peligrosísima volada de Maradona y se ven ustedes el intercambio con palabras en los cobros Maradona, esta jugada repetida que cortó perfectamente el lateral del atleti y de un lado Dani Sánchez dejó seguir la ventaja del árbitro Sarabia que sigue con esa pelota y final del partido final del partido con el triunfo del atleti y de Bilbao por un gol a cero final del partido cuando ha habido una agresión entre Maradona y jugadores del atleti de Bilbao atención, se están golpeando sobre Maradona y hay un enzarzamiento general ahí lo ven ustedes de Maradona con varios jugadores del atleti de Bilbao ha llegado ahora Miguel y le ha golpeado también Klos sobre Pachi Salinas y atención porque señores ha terminado esto entre reparto de golpes de los jugadores que final señores más escandaloso evidentemente no podemos decir de dónde se ha iniciado porque todas las miradas estaban en los abrazos y gritos de júbilo de los vencedores cuando el árbitro murciano Franco Martínez pitó el final del partido se dirigió rápidamente a su vestuario algunos testigos sostienen que fue en ese momento cuando comenzaron los intercambios verbales entre Maradona y el Chato Núñez con cortes de mangas Maradona le pegó un cabezazo a él y Solá un suplente atletic ingresó al campo por las escaleras desde el vestuario y se sumó a la pelea fue todo tan tremendo que fue requerido de urgencia el médico de Real Madrid Enrique González Ruano por su colega Vasco Grossid Ruano dijo que el golpe de Maradona a Solá fue un knockout clásico un golpe a la mandíbula si era en la cabeza no sé lo que hubiera ocurrido menos mal Núñez del Athletic afirmó que tras recibir el cabezazo a Maradona no recordaba nada de lo sucedido posteriormente se recuerda también un golpe karateka del emblemático defensor de Barcelona Tarzán Migliel sobre la espalda de Andrés Sánchez lateral del Barcelona fue retirado tras un encontronazo con Dani delantero vasco tras su pelea con Maradona Solá estuvo conmocionado por un cuarto de hora y le tuvieron que dar cinco puntos en el labio inferior Urostidi el médico del Athletic prefirió quedarse con toda la noche durmiendo en la habitación del jugador para poder controlar su evolución fue una batalla campal con patadas voladoras y golpes de todo tipo estos hechos y muchos más los podés seguir encontrando acá en Notivisa así que te invito a suscribirte para que no te lo pierdas y no te lo cuente el vecino acá en Notivisa de José Paz para el mundo chau chau